hola hola buenos días a todos feliz domingo este ya estamos a 11 de diciembre omega que rápido se nos está yendo yo ya no les alcance a enseñar mi outfit este traigo una body suit verde me encanta este verde y traigo un pantalón de piel café café oscuro será piel o será imitación así es piel lo que costó si es piel y amor la primera vez que pagas y todo porque la primera tarjeta me la bloquearon pero este se asustó fern y lo peor que fuimos después de black friday y dijeron como no vinieron ayer ayer estaba en especial que el 30 por ciento así que nos tocó pagar full price que les cuento pues tenemos muchísimo tiempo que no lo guiábamos ni nada ayer me fui a pintar otra vez mi cabello yo no sé vengo decepcionada le digo a ver porque ya sé que voy a poner voy a poner mi mi toallita este vengo decepcionada porque a ver no sé si a ustedes les pasa pero yo ya he tratado de ir a diferentes salones de belleza y de todo me hago rayos toda la vida si me conocen toda la vida he tenido rayos o no sé si me conocen toda la vida es raro cuando me los he quitado pero prácticamente siempre me han visto casi güera entonces el año pasado si les platiqué no este año les platiqué que quería perder peso yo y quería hacerlo de la forma más rápido en vez de esforzarme bueno si estaba haciendo ejercicio pero quería hacer un poquito más y me había comprado las pastillas de vinagre de manzana de vinagre decía que para mejor resultados y efecto me tomara seis por día y pues yo dije seis por día nos tomamos para ver resultados más pronto si no les miento empecé a ver mi estómago desinflado obvio no al 100% porque pues este pues ya no lo voy a tener por tres niñas que tuve pero si si noté muchísimo la diferencia pero estaba yo también haciendo mucho ejercicio cuando yo iba a empezar por el segundo bote empecé a notar que tenía muy poquito cabello en partes tenía en partes eran largos en partes eran chiquitos y fue cuando me empecé a asustar las eliminé porque yo siento que a mí me hizo mal efecto o sea me absorbió y me quitó todas mis vitaminas entonces yo seguía tomando mis empecé a tomar mis prenatales empecé a tomar mi colágeno y hasta hoy ya lo sigo tomando ya no me lo pinto tan seguido como antes la última vez me quedó muy güero cuando fui a la boda de Mikey para para que fue agosto o septiembre últimos de agosto y lo traía muy güero pero a mí no me gusta ese tipo de güero a mí en mi persona siento que era amarillo y no me sentía como que yo no me sentía yo bien este sí me gusta así así rayitos debes con mi mismo tono de cabello pero este por una y otra razón ya nunca regresé al salón de belleza que yo iba antes y entonces a yo se me ocurrió echarme champú morado morado como mis uñas para para que se me viera como que para que agarrara más los rayos ya ven que cuando te eches el champú morado te agarra tu tono bien padre entonces yo quise hacer eso y como me voy a vivir a california me lo puse dos días antes de irme a california sorpresa mi cabello estaba morado pero partes sí partes no horrible y todavía como tengo un marido pues bien bueno él me decía que me veía hermosa aunque lo llevaba horrible el cabello me decía que estaba hermosa pero pues no encontré donde va mi mamá a hacerse el cabello le llamé y me dijo la señora sí a lo mejor no me supo lavártelo yo ya me lo había estado lavando y con nada se me quitaba me pusieron yo creo que un toner o no sé que me pusieron y me lo bajaron y me quedó muy bonito pero pues nada más me queda bonito pues una semana dos semanas y ya después no me gusta entonces decidí quitármelo y ponerme prácticamente casi mi color pero no era mi color era como cafecito y entonces este pues dejé desde septiembre y ya hoy tenía los rayos nada más me hicieron puro rayos mentira me hicieron rayos como en mi helados para que no se viera tan feo y ahorita fui al retoque y me encantó nada más que como que siento que en partes este me quedaron en partes me quedaron bien blancos pero siento que es bien difícil la verdad a los estilistas que a ver que la segunda vez les quede igual intacto no no así está bien o sea se me hace bien difícil yo aplaudo a las que les queda el cabello cuando van súper bonito yo miren me quedó muy bien me encantó el color pero en algunos quedó un poquito amarillito no sé si ojalá que con los días se vaya quitando este y otros me quedaron como blancos como más claros este y solamente fue el puro retoque y el retoque fue de la mitad de la cabeza de aquí para acá y atrás nada más como tres ah y eso sí me corté el cabello me corté como así de cabello porque prácticamente ese cabello estaba muerto entonces quiero ir poco a poco cada que vaya a cortármelo y que me vaya saliendo ya mi cabello para que se vaya alivianando ahorita me lo dejé al nivel que estaba lo de aquí enfrente que era aquí entonces pues ya entonces sí se me hace difícil pero qué creen pues ya no puedo dejar de pintármelo bueno sí puedo pero ya no porque ya me vi como dos canitas por ahí a mis 37 años ya me vi sonríe baby ya me vi tres canitas dos tres canitas y como que claro no igual a lo mejor se me ven bien las canas no sé ay no pero como que eso deprime no sé así que hoy nos acompañan vamos a ir ahorita a la iglesia saliendo de la iglesia vamos yo creo a comer y yo creo que después de comer vamos a ir al mall porque queremos comprar los regalos del intercambio porque siempre lo dejamos a la mera hora y este año queremos hacer un cambio ay si amor y tengo que ir a buscar su regalo de fer que fer dice que no ocupa nada y en realidad no ocupamos nada o sea gracias a dios estamos bien no es algo que ocupamos pero pues se va a hacer un intercambio yo le quiero dar algo a fer pero yo le quiero regalar algo a fer algo todos los años le regalo lo que yo quiero y nunca le regalo lo que a la mejor a él lo disfruta o le gusta y para los que lo conocen a fer le encanta mucho jugar videojuegos y tiene bueno tiene muchos pero el más reciente es el playstation 5 pero yo no sé de esas cosas yo no sé yo no sé qué juegos qué no juegos o sea prácticamente no sé nada de eso ay baby entonces pues le dije a fer y dice fer que no que él no le ocupa nada entonces salí peor entonces yo creo que va a volver a hacer otro año más que le regale lo que yo quiera porque ya le pregunté pero pues dice que no que no ocupa nada que él como quiera los juegos se los puede comprar en qué dices online entonces a ver diga que de peor verdad yo sé que no pero es que también si no digo a quién le pregunto qué tiene mi marido entonces no pues no no sé mi esposo sí sabe todo lo que me gusta todo lo que quiero que en realidad pues como les decimos todo el año vamos siempre nos compramos que esto que el otro no es algo que digas ay yo espero para esta navidad que me van a regalar algo nosotros gracias a dios no mis hijas tampoco gracias a dios todos se los hemos tratado de dar entonces tampoco es algo que ellas esperan decir ay llegó navidad porque mi papá me prometió que para esta navidad me va a regalar un no sé x cosa no sé x cosa entonces pues no así que bueno los dejo ay mamá ya me iba a tirar mi café y nos vemos después bye chicas love yous que hermosas